La traga, empezamos de primero, no hay contraste, debo ser contigo yo tercero Esto no es un partido 0 a 0, esto es United, contra cualquiera, por Dios cero No vengas a mi campo, yo estoy a mi sancho, así te vas a quedar en el banco Estoy cantando como desde el balcón, desde Inglaterra, yo estoy nadando falco Hermano, yo miro para atrás, me gasto como una berra paz Le metemos guapo, le metemos fin real, Tupac, contra Big y Smart Sí, sí hermano, los tiempos de antes, donde rapeábamos y nos convertíamos en grandes A día de hoy parece la peli de irme, corto y es un pacto de sangre Yo sigo rapeando solamente en parques, no suelo en la competencia presentarme Me junta mucho con mis colegas bajarme, un litro, tranquilo, y el brit en tirarme Que venga todo, que ya nada llega tarde, la tormenta ya no tiene nada que aguantarme Me quedan todavía salmas que lanzarme, la noche ya no es larga cuando está por amenazarme Yo también quiero rapear como en un cuento de hadas, rapear guapo que no me importe nada ¿Has visto mis pisadas en el parque de las torres con el chulo y el palo? Le metemos guapo, le metemos bueno, le metemos guapo, flow cartagenero Ey, soy lo mejor, voy por cualquier sitio como un todoterreno Eso importa, ser bueno, representar lo que llevas Ser duelo, llevar duelo, ser contigo mismo bueno Y ser certero y sereno, ser certero contigo y con tu alma Que nada te mueva, que no sea ser pero el que te detenga Que morder el alma y separarla y en dos partirla ¿Quién llevará el karma? Será un abrazo, será un mártir Será un mártir, lo que hermano me parece demasiado fácil Te veo cara a loco y tienes cara al imbécil Yo rapeando lo que hermano nunca casi casi Estamos rapeando guapos, convirtiendo el plan Nos rapeamos guapos, hasta hacemos el refrán Yo escuchando a un tanclán Quiero recordar la época en la que vi a su chan Y si dicen que cállate un poco, escúchenme Que tengo que decir cosas sobre el xilófono What is my name, que tienen que aprender Muchas cosas locas por soltarme quedan Muchos locos nadan contra la marea y que se esperan No breganes, al final no llegan El único brazo fuerte que pueda Última, que queda Hermano, ¿no lo viste? Yo rapeando guapo, nunca triste O ha gustado el junte El rapero guapo contra el chico fitness Le metemos guapo hermano, le metemos bien Le metemos bacalo, eh, ha sido un batallón Así que quiero un aplauso de todos mis hermanos ¡Tiempo! ¡Ahí sí! ¡Vale, jura! ¡Venga! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Te doy una paliza hermano, que ni te la creas ¿Has visto como el mille? Te pego una golpiza ¡Ey! Te meto una paliza ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, mancheses que en la aldea de Guinea! ¡Sí! Me trago pero vuelvo al mismo sitio Rapeando guapo, rapeando limpio Hermano, lo trapeo desde los inicios Y lo hago, hermano, por no tirarme de un precipicio Había empezado de buenas contigo, compañero Pensaba que ibas a ir conmigo al vuelo Ahora que estás viendo que estás perdiendo el duelo ¿Empiezas a saltar sangre? Ya lo veo y veo cuáles son tus colores, eh Ahora te luces bien, por dentro te roes Vamos a ver si puedes Que el freestyle es puro siempre, no cuando con pieles Carita de chico, carita de pícaro Te vi volviendo alto, complejo de ícaro Ah, yo rapeo, hermano Por eso te mato, cabeza de cernícalo Sí, hermano, yo brillo como una luz ciérnaga Hermano, esto se abunda, ey Yo rapeando guapo Una patera en medio de la selva o de la tundra Si estás en la tundra, no te confundas No soy hícaro, soy un peregrino Al final llego al duelo O llego al final el pináculo Lanzaré tranquilo No habrá nadie en mi crelo Pero sé que puedo, sé que puedo Y al final le llego Será un vuelo sereno, tranquilo, con estilo muy bueno La película va tranquila, sin relleno Golpe tercero En la película o slider Loco y tú te llaman freestyler Hermano, no hacer freestyle en el fin Soy bueno y tirar palabras en el aire En plan, soy lo mejor que habéis escuchado Yo rapeando, hermano, tengo como mil colabos Ey, que me suda el rabo Que me tire sangre, que yo voy y me la lavo Tiempo Decisión de la réplica En 3, 2, 1 Vale, se la lleva Mulle Un puto ruido, ¿qué?